Ilmer Ospina Murcia, soldado de la ciudad de Neiva, terminó cayendo en un campo minado y ese campo minado le quitó la vida a su familia, espera que les entreguen el cuerpo, recuerden su nombre y apellido. Derli Tatiana Ospina Murcia, lo que pasó con él fue que él cayó el sábado a las 4 y media de la tarde cayó en un campo minado en el corregimiento de la vereda blanca en Taras, Antioquia. En el momento que hubo el artefacto de la explosión, él quedó con la pérdida del tobillo, que es lo que nos dijeron que la pérdida fue el tobillo, que no hubo más extremidades perdidas. Y él supuestamente fue auxiliado cuando en realidad, pues para nosotros, él no fue auxiliado para desangrar, tuvieron que esperar que se acabaran el suero, para ahí sí, dar aviso a otro pelotón, a otra unidad para que se acercara a llegar el suero. ¿Qué pasa? Esta es la hora y todavía no nos entregan el cuerpo de mi hermano, estamos dolidas porque ya son cuatro días esperando el cuerpo de mi hermano y nada que nos soluciona por parte del Ejército Nacional. Con mi manso dolor, yo que soy la hermana, la esposa de mi hermano, hacemos el llamado a las fuerzas aéreas para que por favor nos colabore con el traslado, no han cogido de burla, no han dicho que está viva, cuando en realidad no estaba vivo el domingo, él murió, él todo a las 10 de la mañana, a las 10 de la noche dejó respirar y el domingo un sargento nos avisó que él estaba vivo y estaba en la clínica. ¿Qué hizo? Nos hizo viajar directo a Medellín. En la vía Castilla llegó un compañero y nos dijo que él había fallecido, que por favor nos regresamos porque ya no hacíamos nada, ya mi hermano había fallecido. Y era a las 3 de la tarde del domingo y todavía estaba el tirado en el área, no se prestó primeros auxilios por parte de ellos, ellos no pudieron como debían hacer su respectivo levantamiento y poder trasladarlo a un hospital más cercano donde tenía que estar trasladado. ¿Usted cómo sabe que él estaba todavía en el área y que ya había fallecido? Nos enteramos por un compañero que en realidad no lo han echado nosotros como familia, pero en realidad fue por eso, por parte del ejército, las primeras noticias, informaciones que recibimos fue por parte de los compañeros. De parte del ejército fue solamente hasta el día domingo que se reportó la teniente Pavón y el mayor. ¿Qué le han dicho a los militares? ¿Por qué no han podido sacar el cuerpo de su hermano de la zona donde se encuentra? ¿Por qué no se han podido? Que había que esperar que llegaran a hacer el levantamiento del cuerpo. Pues si ya falleció en horas de la noche, ¿por qué no lo levantaron y lo hubieran sacado por vía terrestre? O sea, ya que no pudieron por vía aérea. Debían sacarlo por vía terrestre, porque mi hermano no se ha podido sacar. Wilmer Ospina Murcia, soldado profesional. ¿Él qué hacía? ¿Cómo termina él vinculándose al ejército? Él es padre de dos niños, tiene a su esposa viviendo acá, tenía a su esposa, ella vive con vida acá en la casa de mi mamita. Él trabajaba anteriormente en construcción, era ayudante de construcción. ¿Y cómo termina el ejército? ¿Cómo termina él? Él le gusta la vocación del ejército, él le gusta mucho el ejército, él decidió irse, su esposa lo apoyó, él era el sueño de él, para poder sacar a su familia adelante. ¿Cuánto tiempo llevaba él ejerciendo como militar? ¿Cuánto tiempo llevaba Wilmer Ospina siendo militar profesional? ¿Cómo es esta historia de haber pisado un campo minado? ¿Qué significaban que solo él había sido víctima, pero que había más soldados en el sitio? Sí, señor. Él ya llevaba más de dos años larguitos en el ejército nacional como soldado profesional. Es que ahí es donde estamos aterrados, no sabemos por qué motivo, él fue el único que cayó en ese artefacto que pisó. ¿Por qué el único, sabiendo que había acompañado? Cuando una mina se explota, caen muchos, pueden haber muchos heridos y solamente mi hermanito cayó. Ese es el motivo en el cual no explicó por qué solamente él. ¿Cuántos años tenía su hermano? 25 añitos. ¿Qué le piden ustedes al ejército? Que por favor, no se podía hacer nada por vida aérea. Cuando ellos tienen todos los estatutos y tienen aeronaves, tienen aviones, helicópteros, para poder hacer el respetivo traslado acá a la ciudad de Neiva. Él en ninguna parte tiene familia, solo acá en la ciudad de Neiva. Acuérdeme de su nombre y apellido. Buenas tardes, soy Caterina Cavier. Yo solamente le pido que por favor me lo entreguen, que no jueguen con los sentimientos de nosotros, porque nosotros somos lo único en lo que sentimos. También los niños de él y los niños me tienen preguntando mucho por el papito. Yo no, por favor, no, no hagan esto. No es justo. Bueno, es la petición oligiosa que están pidiendo el ejército nacional, las cosas de estos dados que falleció en estos días pasados y que todavía no ha sido posible que hagan la entrega de su periódico. Porque es que ya van cuatro días y nada, no han solución de nada. Ahora de Montería a Bogotá, de Bogotá de aquí, pero dicen que llegaron en Bogotá y que hay problemas, que no, que hubo un problema y no, no han solución de nada. Por favor, le pido que póngase la mano en el corazón, Dios mío. Y den solución de algo. Yo quiero que me digan la verdad, que si es mentira, todo lo que están diciendo, que digan la verdad, porque ya no, ya no estamos para más juegos. Eso no es un juego, Dios mío. Eso no es para que ellos estén jugando con los sentimientos de nosotros. La petición formal para el ejército nacional es que hagan ustedes. ¿Cómo saben que cayó en un confuminado? Cuéntenme más detalles. Nosotros, ¿cómo sabemos? Pues los primeros que nos avisaron fue el compañero. Había un curso de que salió de permiso. Día antes y el sábado se enteró. Vino y le contó la triste noticia a mi mamá. A la esposa de mi hermano llegó y la llamó un sargento. No me acuerdo la identidad de Pedro. La llamó un sargento diciendo que mi hermano había quedado en un confuminado. Bueno, de lo del suero, él lamentablemente murió por un sangrado. Eran las 7, 8 de la noche y todavía a él no le había acabado el suero y tuvieron que esperar a que se le acabara el suero para que llegara, mandaran otro pelotón para que... el esfuerzo del suero. ¿Toda esta información se la suministraron a ustedes el ejército o se la suministraron los amigos, los otros soldados que estaban en la zona? Los amigos. A nosotros nos tocó pedir números de los tenientes, de los comandantes, información. Llamaron capital de otra unidad para que por favor no hiciera la respectiva averiguación de cómo se encontraba mi hermano, en qué estado se encontraba y lo único que no hacía era que estaba estable. Él murió tipo 10 de la noche. Dejó de respirar mi hermanito. Y él murió tipo 10 de la noche y fue el domingo a la madrugada que llamamos a otro sargento que se encuentra en Caucasia, ubicado en Caucasia y nos dijo que no, que él ya se encontraba en la ciudad de Medellín, que podíamos irnos para Medellín y apenas llegábamos a Medellín que lo llamáramos para él ubicarnos, para que él nos hiciera la ubicación y nos diera los viáticos para poder ver a mi hermano, pero que él se encontraba bien cuando él en realidad ya había fallecido a las 10 de la noche. Su mamá, acabamos de ver que se fue en una camioneta. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vino los del alto grado del ejército y les dijeron que fueran a arreglarlo de la funeraria, en qué funeraria quería ser sepultado, darle su última cristiana sepultura, darle su relación como verdaderamente lo queremos. No queremos que lo entregue y de una vez para el cementerio. Nosotros queremos estar con él, compartir con él el último día, verlo aunque sea, porque es muy triste no poder verlo. Es demasiado triste. Solo le pido a mi Dios y a los altos grados, a los altos mandos del ejército, que por favor nos colaboren para que se haga el respectivo entrega del cuerpo de mi hermano. Ya estamos cansados de tanta mentira, de tanto engaño por parte del ejército. Ya no aguantamos más. Bien, pues el ejército ha dicho que no nos queden niños atrás y menos sin tapabocas. Las fuerzas militares de Colombia han enviado a redes sociales la siguiente información. Dice, elevamos oraciones por el descanso eterno de este héroe, por siempre, héroe del ejército, quien fue asesinado por el gado Los Caparros al activar carga explosiva contra la tropa desplegada en Tarasantio, que enviamos un mensaje de condolencia a la familia de este héroe. Lo que traduce es que Wilmer Ospina estaba, es profesor, era soldado profesional y se encontraba en esta zona de Tarasantioquia, cumpliendo con su deber como militar en esta zona organizaciones criminales que se dedican por supuesto al narcotráfico como Los Caparros habían sembrado un campo minado y allí terminó obviamente afectado este militar de 25 años. Señora, nos permite un momento acá, por favor. Ahí nos queda contraluz, Eliseo. Mucho, mucho contraluz. Entonces hagámonos a este lado. Qué pena. ¿Usted era la esposa de Wilmer Ospina? Sí, señor. ¿Cómo empezaron ustedes? Nosotros, en el colegio, yo ya llevaba nueve años con él y ahora, y él decidió irse para el ejército porque a él le gustaba, ese era el sueño de él, donde él me dijo que le ayudara y que lo apoyara, yo lo apoyé. Pero nunca me imaginé que es una cosa distinta. ¿Cuánto tiempo llevaban juntos? Nosotros llevábamos nueve años. ¿Cuántos hijos tienen los dos? Dos, dos niños. Uno de siete años, el otro de cuatro. ¿Qué dice? Ay, no, es un sufrimiento muy grande. Cada nada, me mantienen preguntando que mi papito, que ahorita con este grande se enteró. Fue un sufrimiento muy duro porque uno de mamá, uno no, uno no, no tiene cuenta de decirle a un hijo que dónde está el papito, pero me tocó decirle que el papito ya estaba en el diálogo y que él es un angelito que lo va a cuidar. Pero ahorita el niño escucha que la nada, ahorita con este problema, no, el niño mantiene llorando y sufriendo mucho y gritando. Gritando, diciendo que me devuelvan a mi papito, que mi papito es un sufrimiento para uno de madre porque yo ya no puedo más con esto, Dios mío. Pero, tristemente, ya la, ya, él decidió irse para allá, para el ejército y ya la, ya la vida de él no me la van a devolver. Usted hablaba frecuentemente con él, se escribían, él le contaba sus días en el ejército, cómo era esa vida, cuando le tocaba irse tal vez a los campos donde estaban difíciles las condiciones. Sí, señor, nosotros manteníamos hablando cada nada por WhatsApp, él me llamaba, cada nada y tal, nos estábamos comunicando. Donde él decía que hay días que él no podía llamarme, que duraba ocho días sin haber comunicación entre nosotros los dos. Pero después, así, ya manteníamos llamando y justamente el sábado él me estuvo llamando todo el día, todo el día, como hasta las dos de la tarde, fue que ya no, ya fue la última que yo hablé con él y a las cuatro de la tarde me estaba llamando y a las cuatro sí, señor, porque pues yo sentí algo feo y la muerte de él fue a las diez de la noche y fue cuando me cogió mucha desesperación y yo le decía a mi cuñada que yo me quería ir para allá donde él estaba pero no, no fue, no, no pude viajar ni nada. Pero yo nomás, lo único que yo le pido a Dios y le pido al ejército, por favor, entréguemelo, entreguen el cuerpo, digan la verdad, sean sinceros, no jueguen con el corazón de nosotros porque es que hay una madre que está sufriendo, una mujer que está sufriendo, una esposa, unos hijos, que ellos son unos añalitos que nos esperaban una noticia de esta y una hermana, familia, amigo. Su esposo murió el sábado, hoy es martes, ¿qué le dicen los militares al ejército del cuerpo? Problemas, donde decía que Montería primero que no, que no había, que había problemas allá con los aviones, que una cosa, que la otra, ahorita dicen que no, que de Montería a Bogotá, de Bogotá, Neiva, lo trajeron ahorita desde estos momentos hasta en Bogotá, pero entonces no hay solución de nada porque dicen que no, que ahorita hay un problema, que es un problema, que no, que no pueden viajar por lo del COVID. ¿Y entonces? Entonces que no, que tienen que arreglar el problema, así que entonces nosotros le preguntamos que si hoy lo traían y dicen que sí, pero nosotros que no justifica si eso es verdad porque es que ya están diciendo muchas mentiras, ya van cuatro días de que mi esposo ha fallecido y nada, no van solución de nada. ¿Ha recibido ayuda psicológica usted o sus hijos luego de esta situación del artefacto explosivo que le quitó la vida? La verdad solamente fue en una psicóloga que ella fue allá porque yo me desesperé mucho donde yo me iba a quitar la vida, me corté las venas, me llevaron a Canaima, allá fue una psicóloga y fue una teniente donde me dijeron ahí que mi madre de una casa a la otra pero no me dijeron que eso es muy duro, yo no soporto la muerte de ellos. Tiene dos hijos que son su motivación. En ese momento no pensaba en nada, no tenía cabeza para pensar en nada, solamente quería irme acompañando a él y irme con él. ¿Ahora? ¿Ahora qué piensa? Ahora, ahora pienso en mis hijos porque yo sé que que él, donde a mí me pasara algo yo sé que él no pensaría así, que él estaría con mis cachorritos como le decía, mis cachorros. ¿Y que sus dos hijos la necesitan a usted indiscutiblemente? Sí, señor. Sí, señor, porque ellos todavía están muy chiquiticos, no entienden. No sé, el sábado cuando yo llegué a la casa, el domingo, perdón, el domingo que yo llegué a la casa del niño grandecito de siete años, llegué y me dijo, mamita, me presentes a la casa de usted, pero nunca pensé que él se fuera a meter en el Facebook, llegó y se metió ahí y se dio de cuenta donde habían subido publicaciones de fotos de mi esposo y él mismo subió una canción donde le dedicaba que lo iba a extrañar. Ay, eso fue muy duro. No, no, madre de todo esto es muy duro y ahora nada. Que no juegue con nosotros. No hay solución de nada. Esta es la hora y nada. Ahorita dicen que no, que en la tarde, pero no hay solución de nada. Yo sé que es mentira porque nunca van a, nunca me van a traer a mi marido. Entonces, por favor, que se ponga la mano en el corazón y que digan, que digan la verdad y que me lo regresen. Bien, pues, él es Wilmer, Wilmer, Ospina Murcia, 25 años, soldado profesional. Pierde la vida, al parecer, en un campo minado sembrado por el grupo organizado delincuencial de los caparros en Tarasantioca donde se encontraba. Ese soldado profesional inició una relación hace nueve años con la mujer que ve su esposa. Deja dos niños huérfanos y lo que pide la familia en estos momentos es que se agilice el regreso del cuerpo de los despojos mortales para darle sepultura aquí, en la ciudad de Neibar. de la ciudad de Neibar. ¡Gracias!